Exactamente, es un reclamo que venimos efectuando desde el inicio de la pandemia, desde la asociación bancaria, el tema de la sanitización de los cajeros automáticos y obviamente que haya dispensar de alcohol en gel para que la gente pueda, al acceder y al retirarse del cajero, sanitizarse las manos. Lo de ayer la verdad es que fue un hecho desafortunado, que es al que estamos expuestos como sociedad y también como trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras. Y aún sin estar vacunados como veníamos hablando de los trabajadores y trabajadoras bancarios. Así que un hecho desafortunado, pero que inmediatamente se activó el protocolo, llegó un gran dispositivo desde la municipalidad, se sanitizó el lugar esta mañana antes de abrirlo, nuevamente se sanitizó obviamente con todos los productos requeridos para que esto sea así, pero también desde la asociación bancaria pedimos a los bancos que efectúen con periodicidad el aseo de los cajeros automáticos. Nosotros entendemos que estamos en una situación bastante crítica, pedimos que se respeten los turnos, pedimos que se reduzcan la cantidad de turnos justamente porque tenemos un sistema de salud saturado, porque vemos la ferocidad con la que ataca esta segunda ola de coronavirus. Ahora, los bancos tienen que poner también su parte y tienen que garantizar de que esos lugares estén en condiciones para que la población en general pueda asistir sin riesgo. Bueno, Ramner, tal vez el lugar más complicado es el espacio de los cajeros automáticos, teniendo en cuenta que hay gente y hay personal de limpieza en los espacios a los que uno ingresa una vez que tiene el turno. El problema es en los cajeros, en donde a veces en horario de atención, o el nuevo horario que estamos atravesando, a veces en algunos hay personal de seguridad que ayuda con la sanitización, pero después de la una de la tarde hay cajeros que no son limpiados y que dependen mucho también de la higiene y de la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Exactamente, eso pasaba con el anterior horario y con este horario. Después de que se cierran los bancos, también depende de la conciencia social que tengamos, pero también de lo que tengamos dentro de ese cajero automático para poder sanitizarnos, porque si yo concurro a un cajero automático, no tengo nada de alcohol en gel o en spray para poder sanitizarme, hoy uno lleva, por lo general, consigo el alcohol en gel o algún spray, pero es parte del servicio que tienen que dar los bancos en este momento. Quieren estar abiertos, tienen que garantizar la seguridad para también los usuarios y los clientes. Lo último, ¿ha habido dentro de los protocolos, recuerdo que cuando comenzó la pandemia ustedes pedían los divisores, pedían, bueno, muchas cosas que se fueron llevando adelante con el correr de los días. Lo cierto es que hoy por hoy han tenido algún problema en cuanto a los protocolos en los bancos. Exactamente, como vos decías. Problemas que han tenido que denunciar, ¿no? Como vos decías, desde el inicio de la pandemia los bancos están trabajando con turnos. Ahora, si vos no respetás esos turnos, los duplicás y los triplicás en algunos casos, obviamente que no estás cumpliendo con el protocolo. No estás cumpliendo con el protocolo en el hecho de no separar por grupos de trabajo para poder seguir garantizando la actividad. Llamás a los mayores de 60 años que tienen una sola dosis cuando hay un decreto de una de urgencia que todavía los cubre y que tenemos casos en los que hemos tenido compañeros y compañeras fallecidas de esa edad con una sola dosis. Digo, esas son las denuncias que venimos haciendo desde la asociación bancaria. No cumplen con los protocolos, no les interesa la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que estamos garantizando la actividad desde el día uno de la pandemia. Lo único que les importa son las ganancias que puedan o no tener a costa de la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando usted dice que se ha llamado a aquellos que tienen más de 60, ¿hay un decreto que les permite estar por lo menos en su vivienda, haciendo home office? ¿Se los obligó a retornar? Son llamados, son llamados, te llaman, te presionan, te hacen firmar que es bajo tu voluntad porque tratan de sacarse de encima la responsabilidad, así como son los llamados que hacen para los retiros voluntarios. En estos momentos de pandemia, donde tendríamos que estar fijándonos justamente en cuáles son los medios de prevención para que la gente no se enferme, no solamente los trabajadores y los trabajadores, sino los usuarios y los clientes que concurren en las entidades financieras, los bancos están viendo cómo recortar, cómo achicar sucursales, cómo despedir gente, cómo evitar a los retiros voluntarios. A los teletrabajadores no les proveen las herramientas necesarias para poder hacerlo desde su hogar. Tienen que usar sus servicios de internet, su pago de luz, su computadora, donde ingresan con un programa, son todas cosas que venimos denunciando desde hace tiempo. Por eso estamos en estado de alerta y en el día de hoy, si no hay una respuesta en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tenemos una audiencia, nuestro Secretario General Nacional, iremos a las medidas de acción directa. Perdón que me extienda, pero a partir de lo último que ha dicho usted, da la sensación como que los bancos están pensando un poco más allá de la pandemia y cuando esto medianamente termine o por lo menos se normalice o se atenúe a partir de las vacunas, ¿tratar de generar gran cantidad de despidos? En principio ojalá lleguen las vacunas para los trabajadores y las trabajadoras bancarias. Y sí, los bancos siempre tienen esa intención. Cuando los bancos no tienen la ganancia que esperan, no importa si ganan menos, es la ganancia que esperan. Tuvimos en esta pandemia, no sé si vos recordás, tuvimos medidas de acción directa en el Banco Santander Río, en el Banco Francés. Las intenciones de seguir cerrando y fusionando sucursales, eso se lleva puesto a puesto de trabajo. Esas son familias que se quedan sin un ingreso. Pero por eso desde el sindicato estamos en estado de alerta y obviamente se tomaron medidas de acción directa. Muchas gracias. A ustedes, a cuidarse. Gracias.